Y con más amor, vuelve, vuelve, tu grupo Turacanado Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Ojalá, tú estabas engañada Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quisiera verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando O será que...